Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión os voy a enseñar a abrir el portal numerológico de vuestra fecha de nacimiento para que podáis poner conciencia en los procesos más traumáticos que han dejado huella en vuestro camino existencial y los podáis sanar desde vuestros números personales. Así que os voy a animar a que os quedéis conmigo hasta el final de este vídeo porque tengo una metodología que compartir con vosotros que es verdaderamente alucinante. Pero antes de entrar en el contenido de este vídeo te voy a recordar que desde hace unos días ya puedes disfrutar de la nueva página web de la Escuela de Numerología del Talento en la cual puedes encontrar un montón de cursos de numerología si quieres estudiar a tope y profesionalizarte de la mejor manera posible. Así que te voy a dejar el link en la caja de descripción para que le puedas echar un vistazo. Bueno, ¿de qué consta esta metodología? En primer lugar vamos a desarrollar el mapa numerológico esencial, el mapa numerológico básico para que podamos tener una conciencia de lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer en grande para que se pueda ver bien, ¿de acuerdo? Toma papel y boli y sigue las instrucciones conmigo y haz el ejemplo con tu propia fecha de nacimiento porque es verdaderamente interesante. Bueno, por una parte vamos a poner el día, el mes, el año y el número del destino o número del camino de vida. Bien, entonces yo voy a poner una fecha, quiero que tú realices el mismo ejercicio con tu propia fecha. Bien, por ejemplo, imagínate que yo he nacido pues un día 7 del mes 10 y he nacido en 1970, por ejemplo. Bien, entonces bueno, tenemos aquí el número 17, 1 más 9 más 7 más 0. Bien, ¿cómo calculamos el número del destino? Vamos a sumar todos los dígitos de la fecha de nacimiento, ¿vale? En este caso tenemos el número 10, aquí tenemos el número 7 y tenemos el número 17. 10 más 7 más 17 nos da finalmente el número 34. Y 3 más 4 finalmente nos da el número 7, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a desarrollar el mapa numerológico esencial, que es el mapa de los pináculos. Esto, de alguna forma, es bastante conocido dentro del mundo de la numerología pitagórica. En este caso, si sumamos el 7 y el 10, llegamos aquí al número 17, ¿bien? El 7 más el 17 finalmente nos da el número 24. Y el 17 más el 24 finalmente nos da aquí el número 41, ¿bien? Por otra parte, en la parte de abajo, vamos a restar en términos absolutos, ¿bien? 7 y 10 nos da en términos absolutos el número 3. El 7 y el 17 nos da el número 10. Y el 3 y el 10 finalmente nos da el número 7, ¿vale? La parte de arriba representaría, y esto ya lo he explicado en otros vídeos, digamos como las zonas de talento, ¿bien? Digamos cuáles son los dones que a mí me ayudan a crecer, a evolucionar y a tomar conciencia de mis propios procesos personales. Y la parte de abajo representa cuáles son los desafíos, los retos, que de alguna manera voy a tener que afrontar para, digamos, tener un proceso de empoderamiento consciente, ¿bien? Entonces, bueno, ya te digo, te voy a dejar el link en la caja de descripción, el link al vídeo, donde lo explico más profundamente, ¿vale? Bueno, por otra parte, debes tener en cuenta una cosa, y es que todas estas posiciones ya las tienes explicadas dentro de este mismo canal. Tienes explicados, por ejemplo, los karmas relativos al mes 10, el significado de tu día de nacimiento, sea el 1, el 7, el 8, están todos los días de nacimiento y también están todos los años de nacimiento. Así que, bueno, también chequealos en YouTube, ¿vale? Bueno, y por otra parte, también quería comentaros una cosa, y es que esta posición de aquí y esta posición de aquí también las hemos visto en el canal. En esta posición, por ejemplo, denominábamos que la posición del día y el año nos daba la posición del guerrero espiritual, ¿os acordáis? ¿Sí? Que en este caso, pues vemos ahí un número 24, que se puede simplificar al número 6. Y esta de aquí arriba representaba el infinito potencial, ¿bien? Que surgía de sumar el día y el número del destino. 7 más 34 finalmente da el número 41, ¿bien? Como puedes observar, todo tiene mucho sentido, mucha correlación. Bueno, entonces, déjate de rollos, Fernando Ángel, ¿cómo se abre el portal de la fecha de nacimiento? Este es el portal, al final, ¿de acuerdo? Desarrollar esta estructura te ayuda, digamos, a tener una conciencia de cuál es, digamos, el poder que te confiere en tus números personales, ¿bien? Aquí, pues, por ejemplo, el número 10 te da un determinado poder en relación, digamos, a la luz más elevada del ser. Esto ya lo expliqué también en otro vídeo. El día de nacimiento tiene que ver con tu conexión interna o tu alma. La posición del año dicen que es el número de vidas pasadas, pero eso realmente no tiene demasiado sentido. El año tiene que ver con el impulso que a mí me ayuda a conseguir mis objetivos y a resolver los problemas, ¿bien? Y ahora te lo voy a demostrar. Y el número del destino es la experiencia física que yo voy a vivir en base a la naturaleza del número que tenga en esta posición, ¿de acuerdo? Así que, bueno, la cuestión es que, como he comentado al principio del vídeo, ¿cómo voy a resolver los problemas que yo tengo en la vida? Sencillamente abriendo el portal de mi fecha de nacimiento. Claro, debes tener en cuenta una cosa, y es que, imagínate que tú has tenido un determinado trauma, ¿de acuerdo? Has tenido una situación estresante, has tenido un, bueno, pues, un momento muy duro, muy difícil, ese momento también tiene una fecha, ¿bien? Entonces, podemos también entender cuál es el propósito de ese proceso que tú estás viviendo en base, digamos, al portal numerológico que ofrece tu propia fecha de nacimiento. Imagínate que tú has tenido, bueno, pues, un proceso muy complicado, me voy a inventar la fecha, el día, pues, por ejemplo, pues, el día 13 de, yo que sé, pues, de agosto de 1993, ¿de acuerdo? 1993 nos da el número 22, ¿bien? Vale, perfecto. Entonces, a partir de esta, lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿eh? Para que se vea que esta es la fecha del trauma, por así decirlo, ¿vale? Entonces, en base a, digamos, las configuraciones numerológicas de esta fecha, si tú has recibido un impacto energético, un impacto vibracional, un impacto emocional, en esta fecha esto ha afectado a tu estructura de vida. Una estructura de vida que está fundamentada vibracionalmente en el número 10, el 7, el 17, y en el resto de configuraciones numerológicas de tu mapa por fecha de nacimiento, ¿bien? Entonces, podemos entender que estos números, de alguna manera, van a ocasionar evolución en tus propios números. Porque al final, toda experiencia dramática trae aprendizajes, trae procesos de superación personal, trae una oportunidad de conocer temas al fin y al cabo. Así que, vamos a mirar los problemas como una oportunidad de tomar conciencia de nosotros mismos y de despertar dones y talentos que están ocultos, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo que has tenido un trauma en esta fecha, y lógicamente ahora quiero que tú también anotes esas fechas complicadas, ¿bien? Vamos a sacar, digamos, la fuerza de tu portal. Y es que, 8 más 13 más 22 también tiene un número del destino, ¿no? En este caso, creo que da el número 43. Creo, a ver, el 43. ¡Ay, qué curioso! Fíjate, os juro que esto no estaba preparado, ¿eh? 34 y 43, ¿vale? 43 que también suma el número 7. ¿De acuerdo? Y podemos también crear el mapa numerológico de la fecha del trauma, ¿bien? Entonces, tenemos aquí 13 más 8, el 21. 13 más 22, tenemos el número 35. ¿Bien? Y 21 más 35, pues finalmente nos da el número 56, ¿vale? En la parte de abajo también podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos restar en términos absolutos. Entonces, 13 y 8 nos da el número 5. Aquí nos va a dar el número 9, también en términos absolutos. Y aquí nos va a dar el número 4 en términos absolutos. ¿Bien? Vale, entonces, como puedes observar, tenemos dos mapas. Tenemos tu mapa numerológico y tenemos el mapa numerológico de la fecha del trauma. ¿Bien? Entonces, aquí viene, digamos, la posibilidad de que tú, digamos, crezcas con el trauma o que te vengas abajo y, digamos, vivas en un pozo de inconsciencia o en un pozo de mierda que te va a arrebatar la vida. ¿Bien? Te voy a explicar. Mira, lo voy a poner en rojo. Vamos a ver. El día de nacimiento tiene que ver con, digamos, al final, tu fuerza interna. En este caso, tenemos el día 7. ¿Bien? Entonces, ¿qué te pide el día 7? El día 7 te pide que siempre estés haciendo un ejercicio de conciencia sobre todo lo que sucede. ¿Bien? Si tú recibes un trauma el día 13, muy probablemente este 13 te está diciendo, hay algo que tiene que reventar en tu conciencia. Hay algo que se tiene que caer fulminado. Hay algo que necesitas transformar en tu manera de entender el mundo. ¿Bien? Y esta situación, este trauma que tú estás viviendo en esta fecha, pues, tiene ese objetivo. ¿Comprendes? Entonces, claro, aquí viene el tema. Y es que, a diferencia de otros enfoques de numerología que, digamos, son como más deterministas y, de alguna forma, te dicen, no, es que esto es lo que es y ya está. Desde la Escuela de Numerología del Talento abogamos por, digamos, que todas las situaciones, por muy dramáticas que sean, siempre nos dan la oportunidad de crecer, de evolucionar y de tomar conciencia. ¿Bien? Entonces, el portal de tu fecha de nacimiento tiene un montón de vibraciones numerológicas que van a ayudarte a poder superar esta situación. Sí o sí o sí. Por ejemplo, en este caso, el número 7. ¿Bien? El número 7 te dice, tienes que mantenerte despierto en el proceso. Tienes que aprender a ver qué hay detrás y cuál es el sentido de este proceso que te está reventando. Este proceso de deconstrucción tan brutal que estás viviendo. Y este 7, en la medida en que tú lo entrenas, va a poder integrar lo mejor del 13, aunque sea un trauma, aunque sea difícil, aunque sea complicado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como la gente no toma el poder de su portal numerológico, pues aparecen los traumas, aparecen los rollos, aparecen los dramas. Y es que este número 7, en lugar de empoderarte, bueno, pues te, digamos, se deja secuestrar por este 13. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí la mente, el 7, se rompe. La mente se perturba de una manera negativa. La mente, de alguna manera, se desvitaliza. Y empiezan unos procesos, digamos, mentales de muerte, de destrucción, de caos, que hacen que tú vivas en un infierno mental, el 13, en un infierno mental verdaderamente dramático. En la medida en que no te dejas arrastrar por las vibraciones numerológicas relativas a este 13, pues te darás cuenta de que puedes entender el proceso. Te puede doler, por supuesto que sí. De hecho, este proceso, pues tiene una intención de transformarte. Eso es totalmente así. Pero sobre todo, lo más importante de todo ello es, ¿y qué gestión hago yo desde mi poder interno, mi día de nacimiento, para poder trascender esta ruptura tan dramática? Para poder limpiar toda esta toxicidad. El 13 es bastante tóxico aquí. Para, digamos, para aliviar esta tensión. Aquí hay una parte de mí que se está degradando, que está muriendo, que se está yendo por el agujero del váter, ¿no? El número 13. Me estoy deconstruyendo por un motivo. Lo que pasa es que a lo mejor ahora que me acabo de llevar el trauma, pues estoy totalmente compungido. Pero realmente, si aprendo a hacer este ejercicio de conciencia y de reflexión y me mantengo en esta visión objetiva, irán pasando los días e iré entendiendo poco a poco qué es lo que está pasando en relación a ese proceso dramático. ¿Bien? Claro, entonces, el día de nacimiento, aquí, tiene la función de, digamos, ya no de tu conexión interior, sino de tu poder interior. ¿Bien? Frente al trauma, ¿cuál es tu poder interior? No es el 7. No. Es lo que yo hago con el 7. Cómo yo elevo el 7. Cómo yo utilizo las características del 7 para vibrar alto sobre un impacto numerológico que acabo de recibir a través de este número 13. ¿Comprendes? Entonces, como puedes observar, ya estamos en un nivel de numerología que es bastante brutal. ¿Bien? Claro, el año de nacimiento representa el impulso. ¿Bien? ¿El impulso para qué? Para salir hacia adelante. Para salir hacia adelante. ¿Bien? Y esto también se relaciona, evidentemente, con estos números que encuentran una sinergia ahí. ¿Por qué? Porque el número 17 en tu propia fecha de nacimiento te dice, esto es un número 8 al fin y al cabo, 17 suma 8, y te dice, oye, tú tienes el valor, tienes la fuerza, tienes el coraje, el 8, para salir hacia adelante. Eres una persona próspera, eres una persona que vienes a empoderarte, eres una persona que cuando confías en tus posibilidades no hay nada que te pare. Esto es lo que representa el 8 en el año de nacimiento. ¿Bien? Entonces, aparece aquí un 22 que te dice, este palo que te estás llevando ya no solamente te transforma, sino que además viene a, digamos, generar una ruptura muy importante para que tú empieces a conectarte con una sabiduría sagrada, el número 22, para que puedas avanzar en tu camino existencial de una manera mucho más coherente y muchísimo más ordenada. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que claro, si tú te desempoderas este 8, te desempoderas y te hundes en la más puta de las miserias, precisamente porque ese número 22 lo que te pide es sabiduría en el proceso, polesabiduría al proceso, polesabiduría al proceso, y tú, sencillamente, no quieres hacerlo porque no quieres tomar esa conciencia y no te quieres empoderar en base a la sabiduría de este proceso, pues no vas a tener fuerza para salir hacia adelante, no vas a tener capacidad para reconstruir esa nueva vida. ¿Por qué? Porque no estás afrontando el proceso con valor, el 17-8, con, sobre todo, y con el valor de la esperanza también. El 17 es un 8 que no es necesariamente ultraguerrero, es un número 8 que nos habla de cómo yo también aprendo a, digamos, confiar en que la vida también me va a nutrir de toda la prosperidad, de todos los recursos y de todo el valor para yo salir hacia adelante. Entonces, el número 17, cuando se encuentra con este número 22 por trauma, tiene que decir, bueno, todo esto está pasando por un motivo, por una razón, y yo sencillamente tengo que encontrarme en una mayor coherencia conmigo mismo. Esto es una verdadera maravilla, pero hay que tener también, digamos, una madurez espiritual verdaderamente poderosa como para poder enfocar los problemas desde este ángulo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo fácil es, no, es que el otro me ha hecho no sé qué, o es que, ay, esto no ha podido evitarse y bueno, es que no sé cuándo. No, no, no. No, al final, hay que entender cuál es el propósito de cada situación dramática que viene a perturbarnos en nuestra zona de comodidad, por así decirlo. Nuestra zona de comodidad es tener nuestros números, sobre todo los de la horizontal principal, en una, vamos a decirlo así, inercia. El 7, bueno, pues funciona de esa manera, el 10 funciona de esa, el 17 de esa, pero el trauma viene a activar la potencialidad de todos estos números. ¿Bien? ¿Qué te parece? Entonces, claro, ahí va a venir, digamos, un poco el entrenamiento que va a hacer este 22 a este número 17. ¿Comprendes? Bien. Y luego, por otra parte, bueno, pues tenemos aquí el mes, ¿vale? El mes. En este análisis, el mes representaría como, digamos, como la lección de luz a integrar. ¿Bien? Ya dijimos que las personas que en otra, que tienen el número 10 en la posición del mes, en la numerología tántrica se conoce como el karma 10, bueno, pues tal vez en otras existencias o en otras líneas de tiempo, digamos, no han sabido dar los saltos evolutivos adecuados en los momentos precisos para su mayor evolución. ¿Bien? Entonces, este número 8 impacta a este número 10 ¿para qué? Para activarlo. Este trauma no viene a joderte, viene a activarte. Viene a darte la lección de que tienes un compromiso con tu propio proceso con tu propio proceso evolutivo. Entonces, este número 8 impacta a este 10 y le dice voy a apretarte la tuerca hasta tal punto que decidas dar un salto. ¿Bien? Entonces, imagínate la potencia del del trauma. Fíjate los mensajes divinos que hay tras ese trauma. ¿Y cómo se conecta el 8 con el 10? Bueno, pues es que a lo mejor tengo que poner a prueba tu valor, tu valentía, tus ganas de ir hacia adelante para animarte a ver si tú saltas, si te aventuras en una nueva senda de autoconocimiento y de desarrollo personal, el número 10 del cual también hemos hablado mucho en el canal. ¿Qué te parece? ¿Eh? Entonces, esto es un sencillo ejemplo, pero, claro, puedes hacer el análisis mucho más completo integrando las otras posiciones. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, en guerrero espiritual, claro, aquí hay un guerrero espiritual del trauma que viene precisamente a entrenar a tu propio guerrero espiritual. ¿Bien? Aquí tenemos el número 35 8. Tú dices, madre mía, el 8 y el 8 aquí, aquí hay, hay tela. Bueno, en fin, entonces, este número 35 lo que viene es a generar un impacto a tu guerrero espiritual. Este guerrero espiritual que es el número 24, es el número 6 y que funciona siempre en base a, bueno, el guerrero espiritual del amor, ¿os acordáis? cada persona tiene su trauma, cada persona tiene su proceso, tenemos que entendernos, tenemos que apoyarnos, tenemos que querernos, tenemos que unirnos, tenemos que hacer comunidad, el número 6, ¿no? Tenemos que protegernos, el número 24 es un número de protección emocional, maravilloso. Pero el 35 te dice, hace falta madurar ese concepto, hace falta muchas veces sacar el carácter, hace falta descararse, hace falta como digo yo, poner cara de mala uva de vez en cuando y no ser flower power porque ese número 6 en el número del guerrero espiritual, 24-6, pues a veces peca un poco de esto, ¿qué te parece? Entonces, vengo a, vamos a decirlo así, endurecerte para ver si realmente te pones las pilas y alcanzas la mejor frecuencia de ese número 24, 6, ¿qué te parece? Entonces, y empiezas a realizar tu misión espiritual como guerrero desde un 24, 6, más, más empoderado, más consciente, más nutritivo, ¿cómo lo ves? Entonces, bueno, es, es bastante, es bastante bestia, ¿no? Y luego, por otra parte, también tenemos un infinito potencial, digamos, del trauma, que es al fin y al cabo como una, vamos a decirlo así, como una lección elevada, ¿bien? Es como, bueno, esto es una lección a integrar, esto es una lección, un sentido, un propósito elevado de todo este trauma que impacta directamente sobre tu número 41, en este caso, que es un 5, ¿bien? Entonces, aquí tenemos un 56 que suma 11 y, ¿cuál es el propósito de esta vibración numerológica en la posición del infinito potencial? Bueno, pues que empieces a tener una, una mayor conciencia de que tu movimiento vital lo tienes que refinar, que tu movimiento vital, ese 41, 5, no puede ser sencillamente un terremoto que expulsa, digamos, caos a su alrededor, ¿no? Sino que tu movimiento tiene que ser mucho más fluido, mucho más armonioso, suma el número 11, 2, entonces ese 5 de alguna manera está siendo invitado por ese número 2 para que se relaje, para que encuentre un poco más de flow, ¿no? Un poquito más de tranquilidad, un poquito más de, ¿sí? De para que que te amances un poco, no que te frenes, pero sí que puedas vivir el movimiento natural de la vida con mayor fluidez y no dándote hostias por ahí, con todos los procesos y con todo el mundo, que es al fin y al cabo lo que muchas veces experimenta las personas con el infinito potencial 5. ¿Qué te parece? Y este trauma y lo que parece un trauma y muchas veces nos quejamos es que fíjate lo que me ha pasado y no sé cuánto y pa, pues viene precisamente a empoderarte. Y esto, cuando tú abres el portal numerológico de tu fecha de nacimiento, pues te enteras porque también abres el portal del trauma y aparecen cosas. ¿Comprendes? Entonces, bueno, pues, en fin. Oye, Fernando Ángel, y no has dicho nada del número del destino y tal, en este caso además coincide, ¿qué significa eso? Bueno, el número del destino por tu propia fecha de nacimiento nos indica la manera de enfocar la experiencia vital. En este caso coincide, ¿no? entonces, esto va, este trauma va un poco en la línea de lo que tú vienes a aprender de tu propio camino. Bien, esto no es un, si fuese un número diferente sería un, digamos, un proceso complementario, pero al ser el mismo en este caso, bueno, pues viene a como ampliar tus aprendizajes esenciales más naturales. Con lo cual, bueno, en la medida en que tú te abres a estas lecciones del número 7, este trauma viene a qué? Pues a que entiendas mejor las cosas, a que entiendas mejor la vida. Fíjate, este 7 está siendo influido de una manera diferente que este otro 7. ¿Qué te parece? Este está siendo influido por el 13, este está siendo influido por el 43, 7, que es distinto. Bien, o sea que interesante. ¿Vale? Así que, bueno, muy bestia esto. Así que, esta posición también recibe un impacto, esta posición también recibe otro impacto y esta otro. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ya meternos aquí, digamos, implicaría otra clase de análisis. Habría que también analizar la naturaleza del contexto, habría que analizar, digamos, también otras fechas de nacimiento implicadas en el proceso. Imagínate que has tenido un proceso, yo que sé, traumático con tu padre, por ejemplo. Pues tendríamos también que analizar la fecha de nacimiento de tu padre en relación a este, bueno, a la fecha del trauma, no me salía, y analizar también la parte de abajo de la fecha de nacimiento, es decir, ya se complicaría mucho, ¿no? Así que bueno, pero bueno, os he querido realizar un pequeño ejemplo para que vosotros tengáis también la oportunidad de analizar desde esta metodología, desde esta visión, esas fechas traumáticas más difíciles de digerir y que podáis también realizar vuestras pesquisas, vuestros ejercicios de investigación y sacar también vuestras propias conclusiones, ¿bien? Una cosa que es muy importante, es vital, es vital que afineis con la fecha del trauma, ¿bien? ¿Y cuál se considera la fecha del trauma? Pues sobre todo la fecha en la que se ocasiona el mayor punto de dolor, el mayor punto de ruptura, ¿bien? Pues por ejemplo, es que yo recuerdo un día que, yo que sé, mis padres estaban muy mal y un día mi padre, pues yo que sé, pues se cabreó con mi madre, y cogió la puerta de casa y se largó, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me provocó una tristeza enorme, ¿no? Pues toma con punto de referencia esa fecha y lo haces desde ahí, abriendo tu fecha de nacimiento, tu portal numerológico y observando, digamos, qué tipo de aprendizajes hay tras esa experiencia para motivar tu poder interior, para generar un mayor impulso para salir hacia adelante en tu vida y para, digamos, integrar esa lección que puede estar también reflejándote ese proceso traumático. Lógicamente, me vais a decir, oye, pero es que yo tengo muchos traumas y tengo muchas fechas y tal, bueno, pues haces tu portal numerológico y diferentes fechas porque cada trauma te impacta de una manera diferente, ¿bien? ¿Sí? Así que bueno, os dejo ahí la información y si queréis que realicemos este mismo ejercicio en una consulta de numerología, pues bueno, pues os voy a dejar también el link en la caja de descripción para que podáis acceder a mi calendario y contratéis una sesión conmigo directamente, ¿de acuerdo? Así que bueno, agradecería muchísimo vuestro me gusta, vuestra participación en la caja de comentarios y si me queréis dejar vuestras conclusiones también en la caja de comentarios, pues os leeré, por supuesto que sí. En fin, chicos, chicas, ya está aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias a todos por seguir en el canal, espero que este tema os haya gustado, os haya entusiasmado y en fin, nosotros vamos a seguir un poco en esta línea, vamos a explicar numerología a partir de ahora desde un ángulo mucho más consciente, mucho más nutritivo, nos vamos a dejar de lado ya los determinismos y este tipo de descripciones y aforismos que son interesantes pero que ya hemos hablado mucho de ello en el canal y ya no tiene demasiado sentido y vamos a empezar a hacer prácticas de verdad. Así que bueno, os espero a todos en el siguiente vídeo y por supuesto en la Escuela de Numerología del Talento para compartir un montón de cositas de estas características. ¿Vale? En fin, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.